Hay heridas invisibles que se sufren a solas. Son palabras, gestos, actitudes que golpean, hieren y duelen como puñetazos. Si te sientes sola, sin salida, los equipos de atención integral a mujeres víctimas de violencia estamos a tu lado para ayudarte a abrir la puerta hacia una vida mejor. Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres